Lo que le podamos achacar, por ejemplo, a Pedro Sánchez es la subida de los tipos de interés. Esa recesión va a venir muy determinada por una subida de tipos que precisamente se hace cuando no se debería hacer. No sé si por tarde o por pronto, desde luego por tarde porque no es el momento, y por pronto porque ahora mismo no es el peor momento, porque teóricamente una subida de tipos para bajar una inflación cuando la inflación no viene determinada por el coste del dinero, sino por el coste energético, pues lo único que va a servir es para que efectivamente no podamos sobrevivir de la mejor manera a esta recesión, que es la que se nos está metiendo. Por lo tanto, si la situación es mala, sí, hay muchísimo que hacer, y hay dos tipos de recetas. Las de Europa, que no siempre aciertan, unas veces van por un lado o por otro, probablemente tenga que ver que nadie tiene claro exactamente cómo salir de esta combinación de factores negativos. Os compro que incluso uno de esos múltiples factores pueda ser una gestión determinada de un gobierno, sin lugar a dudas. Pero no neguemos que hay una multiplicidad de factores inmensa que nos ha traído hasta aquí. Y no voy a decir que Putin es muy malo, por supuesto que es muy malo, que la guerra es absolutamente terrible para los precios, y la prueba evidente es que desde que la economía europea está más cerca que nunca a una recesión tremenda, o casualidad, Ucrania ha empezado a recuperar posiciones en la guerra a una velocidad máxima. Uno podría sospechar que le han dicho a Zelensky, tienes dos meses. Si en dos meses recuperas Ucrania, bien, y si no, chico, es que no tenemos tiempo para más. O sea que probablemente tiene mucho más que ver con ese escenario geopolítico que con Pedro Sánchez, al que ojalá le podamos decir acierten todas sus decisiones porque nos vendrá maravillosamente bien. Pero si la solución es bajar impuestos y quitar impuestos, os aseguro que todos nosotros dentro de cuatro meses vamos a llorar porque nos hacen muchísimas faltas y nos van a hacer para pagar la factura de la luz, la factura del gas, la factura de la hipoteca, y va a haber impagos brutales. Entonces, salvo que queramos una sociedad absolutamente arruinada, más vale que tengamos un Estado que proteja esos impagos y que mantenga la economía funcionando. Y para eso hacen falta impuestos de Estado de Bienestar.